¡Muy buenas amigos! Estamos de vuelta en Dark Souls. Ahora tengo que volver a aprender. ¡Ahí va! ¡Ups! Sí, tengo que volver a aprender a jugar. A veces pasa. Y nada, pues en el capítulo anterior conseguimos esta armadura tan chichuay. Espérate, no, tengo que matar a la gente porque quiero hacer una cosa. No es necesario usar las dos manos, tío, por el daño que hace ese espalón. Sí, claro, me acordaba totalmente de que estaba dos manos. Era por estilo. Sí, soy un héroe. Es que quiero ver si me puedo cargar al meta grandote de abajo. Ahora, con eso tienes más posibilidades, sí. Exactamente. Ahora con el anillo de Hubble puedes equipar esas espléndidas armaduras y penalizaciones. Ciertamente. Es algo que totalmente me he acordado de comentar también. A ver, a ver, a ver... Sí, la recompensa de vencer al cabrón de Hubble fue un anillo que aumenta el equipo máximo que puedes equipar. Y por eso lleva esta armadura de caballero sin rodar como un gordo. Si quieres mostrar al público, si te quieres quitar ese anillo y luego rodar sin ella para que vean la diferencia. Sí, anda, que luego me olvido de volvérmela a poner. Lo ha pasado después de cargarte a este. Ahi, toma, Toma. ¡Ostias, espera. Que ha bajado aquel amigo. Toma. Es el de ahí arriba, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Qué coño pinta? Sí, sí, sí. Estoy silencioso como una pantera. Si toco esa mancha de sangre seguro que veo a alguien que está... ¿Y de acararte a los tíos que lanzan fuego para arrastrarles hasta ahí? ¡Uy! Se ha intentado. Un esquivo. Un esquivo. Sí, es verdad que eso era algo que yo pretendía. También es verdad que es algo que he olvidado hacer. Sí, llegas ahí antes de que él llegue. Él no sabe subir escaleras que recuerdo. Creo que es verdad. Pero le estoy oyendo correr. Sí, correr, correr. Sí, corre, pero no sube escaleras. Uy, espérate, que yo tampoco. ¡Hola, amigos! Esa buena subida de adrenalina. ¿Merece la pena curarme lo poquito que me falta? ¡No! Sí, debería haber vuelto a su posición. Si no, podría llegar a tocarte. Es que sigo oyendo pasos. Sí, porque vuelves a su posición a todas las leyes. Sí, aunque a lo mejor vuelves y que bajes. No lo sé. ¡Sorpresa! Ahora me lo encontraré. Por cierto, si ha vuelto, pues... Es otra oportunidad para... ¡Eh! No está aquí. ¡Tan, tahan! Pues se pilla la cosa que dejó atrás, su tesoro. Me va a hacer la 13-14, chavales. Todos lo sabéis. Esto es una trampa. Obi está compinchado con él. Hombre, ahora mismo es... Vamos a tocar la mancha de sangre y ver a alguien muriendo exactamente de la forma en la que me dice Obi. Estoy yendo roxpazos. ¿Quién te oigo? ¡Mierda! Se me va a tirar encima, ¿verdad? Anillo de lágrima, piedra, salida. No volvemos lo que hace. Ahora tenemos un... Una prioridad más grande y negra. Intenta asaltar. Sí, los cojones. Exacto. Es mentira todo. Ni siquiera creo que ahí haya nada. ¿Dónde se habrá metido este tío? ¿Por nada? Huyó de ti. Temía tu nueva espada y armadura. A ver, solo hay dos direcciones. Ahí está. Mira, ahí está. Fijo de chula. Ha funcionado, es su táctica. Recuerda... Mantener el escudo levantado. No estoy consiguiendo subir la escalera. Tengo que quitarle... Ahí está. Y correr como una cerda. No se puede saltar en diagonal en este puto juego. Claro. En el uno no. Aprovecharme, bebé, dos veces. Lo sé, lo sé. No, la segunda no... Con tal vez se recomienda simplemente mantener el escudo levantado y caminar hacia su derecha o izquierda hasta que se deje abierto para un apuñalamiento. No. No. Ah, sí. Es más rápido. Pretty. Eso, baja el escudo para recuperar la asistencia. Ahí. Ya le he. Ah, no he podido señalar. Pero lo tengo casi muerto. Vamos, puto. Te hundo el pecho. Bien. Un trozo de titanita. Super. La madre que lo ha parido. Es el escudo que lleva el caballero negro. El escudo normal es el mejor puto escudo normal del juego. Y si te logra caer ahí al principio del juego, pues ala tú. Ya eso que te llevas, ¿no? No, yo no iba a explorar por aquí. Bueno, pues... Ya que sí, puedes... No, vuelvo a la fuente y voy a explorar el puente. Y así recargo estos que me he quedado con dos. También, ¿verdad? Bueno, este ya no vuelve. Así que una cosa menos de la que preocuparse. Hola, amigo. Hombre, ya que estabas ahí, había otra zona al lado de la Hydra que tiene un escudo bastante guay. Pero... Tú intentas arrastrarme a la muerte. No, es relativamente seguro llegar hasta ahí, pero... Voy a subir de nivel aprovechando. ¿Qué necesito yo? Como es probable que vaya a por armas a dos manos, voy a ir subiéndome fuerza, creo. Vale. Más vida, ya que si lo tenéis 12, tampoco es mala idea, pero... Tarde. ¿Qué necesita vida? Cuando total te van a matar con un vordipo ahí. Así agudizas los sentidos. ¿Tienes que subir de fuerza por usar las Byhander a dos manos ya? No, creo que eran 18. No me acuerdo si era 16 o 18. No, de hecho creo que era 16 por el vídeo de... De Giant Dad. Giant Dad. Estaba hablando de muchos atributos. Sixteen fucking spreads. Espérate, que no me ha asomado. Hola, amigo. Ahora sí. A ver. Asoma la cabeza. Un poquito. Eh... No quiero. Pero mira lo que hay debajo. Mira. Se puede llegar ahí corriendo sin que tiene huevos. También se puede ir debajo, por el puente debajo, por donde estabas antes. No, está bien demasiado pronto. ¿Me ha echado hacia atrás algo? Puede ser. Porque yo he rodado hacia la pared dos veces para esconderme, pues me he quedado una pijilla de vida. Y no, he vuelto a salir hacia afuera, al parecer. Ups. Yo solo vi fuego y escuché el sonido de rodar. No te puedo decir más que eso. Mmm. Ya lo verán los jueces en la repetición. Hola, amigos. Ui. Ya. La idea era un... Si me asomo un segundito... Y salgo en lo que es justo cuando la llamarada termina... Se supone que tendré un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué vas a hacer, loco? Lo intenté. La moraleja es, no hagáis caso a Obi. Es una buena moraleja. Se puede llegar, pero no así. Ya, ya, ya. Ya lo hemos visto todos. Voy a ver si puedo recuperar esas armas, porque son unas cuantas. Sí, eran unas cuantas. Y seguiré por abajo. Es un buen plan. Bueno, es un plan. Es el plan que tenemos. Me he recuperado, dice. Hay cosas de las que uno no se recupera. Tienes para otro nivel. Sí, probablemente. Hola. Adiós. Qué fácil todo, ¿eh? La cheese sword, tío. ¿Qué pasa, puta? Si lo ves, hasta aparece suizo. Con los agujeritos que tiene. Eh, que me sé todas ya, rata de mierda. No me han llegado a envenenar, ¿no? No. Se iba subiendo a la barra, pero no... Hasta que llegue a tope, no estás bien. Y por algún motivo las ratas tienen un drop rate muy alto de humanidad. Eh... Sutil. Por ahí se puede subir. Suena a una idea magnífica. ¿Quién podría salir mal? No sé. Me estoy acercando más al dragón. Hostias, encima más para arriba. Parroquia de los no muertos. Ese es el dragón. Bueno, esa es la sombra del dragón. Sí, y eso es el... Si corres debajo de él, llegas a esa salita de ahí. Así que está encaramado justo ahí detrás. Bueno, encima, de hecho. Lo que significa que subir esta torre es sin duda la mejor idea que podría tener. No, no está ahí exactamente. Close enough. Oigo pasos que no son los míos. ¡Hola! ¿Otro caballero negro? Aunque este lleva espadón en lugar de espada. Ya este me lo cago. Bueno, ya había pasado más de como un tren y un pesante que morías, así que... ¿Tanto? Habla. Creo que sí. Ahí voy, batiendo récords. Eso significa que tenía que morir ahí obligado. La audiencia empezaba a burrirse, ¿no? Ese caballero negro es incluso un poco más difícil del que luchamos contra antes. Porque va con espadón. Y el espacio es todavía más pequeño. Sí, porque esta vez él es el que no tiene... Él es el que tiene aviso sobre sí. Bloqueando detrás con sus lancitas. No tiene nada que ver contra tu chi y sword. Espada, Gruyere. Como esquiva la jodida rata. Hostia ya. Podemos admirar las magníficas pistas de aquí. Me encanta ese puto mensaje, tío. Estoy super fan. Vista magnífica. Di que sí, tío. Pero ya que morirse tan rápido. Por lo menos las armas estarán antes de llegar hasta la punta arriba. Esa es la idea. Puede que no ocurra así. Sí. No creo que es el mejor sitio o momento para luchar contra otro de estos ahora mismo. ¿Seguro? Vale, hombre. Luego volvemos. Retrocedo a regañadientes. Hostia. Ahí está montada la monumental. Eso es... ¿Qué cojones es eso? ¿Eso es un puerco? La madre que lo parió. Van a cargar contra mí con un cochino. Literalmente. Y eso es un barril en llamas. En lo alto de esas escaleras. Me da más miedo de que asuma el dragón por detrás. Ahí arriba hay dos. Pero seguro que hay más. Seguro que hay alguien justo detrás. Aquí arriba. O algo. Esto es demasiado, obviamente, una emboscada como para ser solo una emboscada. A ver si los puedo ir trayendo. Eh, ¿por qué uno viene pero el otro está yendo más para atrás? Ah, mira. Sabía que había otro. He oído ese sonido de fuego, sea lo que sea. Buena. Hay un cadáver detrás que tenía luz. Es que no quiero dejar de mirar ahí delante. Espada larga. No creo que sea mejor que esta. No. Vale, ya viene el cochino. Si te... Está completamente recubierta la armadura. Sí, excepto un sitio, pero no le alcanzo. Sí, no se puede hacer patología por fina como en Dead War. ¿No? ¿Qué putada? Ya. Que yo sepa, ¿no? ¿De verdad tengo que matarle a las duras? No. No. Pero va a ataque fuerte. No debería rebotar. Ah, pues sí que se puede. Muy buena. Pues no sabía que no era inmune que se le podía dar eso. Guay, tío. Enhorabuena. Era demasiado obvio como para... Como está ahí. A ver. La gente normal sube por esta escalera para evitarle. Y se tiran encima. Ahora verás. Aquí hay más peña de lo que parece. Sí, porque el puerco no cabe por ahí. Así que se acaba volviendo a su sitio original. Claro, pero aquí hay mucha gente disparándome y no les estoy viendo. ¿Y qué pasa? ¿Que el cochino salta o...? No. Ahora verás. Mierda. Casi prefiero cargarme a los de abajo primero. Ahí hay una cabeza. Es que este no me está atacando. Eso es lo que más me escama de todo. ¿Quieres que salga? Los de abajo siempre son un poco putos y así. Y los árboles que parpadean serán un bug, pero... Sigue sin inspirar. Hola, chicos. Pero sí, puedes evitarle ir a por sorquero en su lugar de ahí. Ese golpe se lo había metido, ¿eh? Opa. Ahí no he retrocedido lo bastante rápido. He intentado darle la patada, pero no puedo. Ahí está. Calavera seductora. Sí, lee eso. Ahora. Lee la descripción de la calavera seductora. Y quédate donde está bastante. Y así verás como la gente normal suele matar al puerco. Ese sería el que quedaba de aquí abajo, que me ha visto pasar. Estaba en este cadáver de aquí. Sí. Porque eso es lo más cerca de un tutorial al que... Atrae a algunos enemigos. ¿Qué pasa? ¿Lo tiran al fuego? Exactamente. Y el puerco se mete y muere ahí. Eso es lo más cerca de un tutorial de objetos al que llega a tener Dark Souls. Genial. Eso tiene que poderse abrir, pero se abrirá por el otro lado. Pues claro. Ese objeto solo está ahí para tocarte los huevos un poco. Claro. Sigues con el menú abierto. Yo te advierto para que no... Para que sea mi muerte en el siguiente salto. Por cierto, también conseguiste un anillo nuevo. Sí, ciertamente. ¿El otro? ¿A la derecha? R.B. Aumenta la defensa con los PS bajos. Bueno. La rara roma llamada Piedra Lágrima posee la extraña habilidad de percibir la muerte inminente. Esta piedra azul de Katarina aumenta la defensa del portador cuando está en peligro. Eso hace más que la nida la bruja, que es nada. Así que... Sí, tal vez debería equipármelo o algo. Total, no es que yo haya acabado nunca con los PS bajos ni nada. Oh, es una puerta entreabierta. Pero está escombrado, vale. Ya veo. Hola, amigo. ¿Me abres? En Dark Souls 2, sí. Puedes atraer enemigos para que te abran puertas que están cerradas por el otro lado. Está huyendo de mí. Eso significa que hay alguien al lado de esta esquina, ¿verdad? Esos son las buenas palabras de Admirante Ackmar. Sí, yo caí como un cerdo en esa. Estoy corriendo hacia el tío que huía y ¡placa! Por detrás. Espada recta rota. Ya tengo una. Uy, yo pues voy a equipar con una en cada mano para hacer un paint train. Oh, Dios, qué asco. Hostia, aún así me he enganchado. Pero no te causó stone, no acudí nada. Mucho mejor esta armadura. La verdad es que ese último no sé de dónde habrá salido. Llave misteriosa. Nunca sabremos de dónde es. Yo apostaría a que abra alguna puerta. No, por ahí atrás ya no hay nada. Se avanza por donde estabas ahí en el soltano. Ah, sí, no he visto nada más. Para ahorrar tiempo, perdona. Por los spoilers espectadores. Sí, sí. Uy, espérate. Ya decía yo que me estaba yendo un poco wonky. Voy a parar un segundito que no tengo abierto el controlador de mando. Ok. A ver si tengo, si lo puedo hacer sin interrumpir. Ok. Vale. Ah, hay una escalera ahí arriba. Tengo ojo de halcón, vista de águila y más zombies por delante. Ahí va. Venga ya. Te estás volviendo un poco sloppy con tu buena madura y tu buena espada, ¿eh? Espera, espera, espera. No subas. Mira lo que había abajo. ¿Te fijaste? No, claramente no. A la derecha. Mira. Oh. Está bien puesta la señal esta para que uno se fije. Cascada más adelante. Fall. Vale. Joder, qué mal traducido. Bueno, perdónos, no pusieron otoño. Dios. Ovi, no empecemos, ¿eh? Eh, eh, eh. Yo tenía un alumno que no escribió un papel diciendo, ¿cómo dijo? El alba está en el centro de mi casa. ¿En serio, tío? Sí, tío. No, no, no. Eso es de haberlo escrito junto en un traductor de Google o algo. Sí, y así que mal español traducido a mal inglés. Vale, jefe más adelante. Tiene pinta de que esto va hacia el dragón. Sí, estoy bien orientado. No, estás totalmente orientado. Te estás alejando del dragón. ¿Ah, sí? A ver... Sí, me ha dejado bastante, pero bueno, sigo estando en la línea del castillo. El dragón quedaría para allá. Ish. Pero aún así está en alguna azotea. Pero aún así está en alguna azotea. Pero sí, estás bien orientado. El dragón, en efecto, está a la derecha. Está por ahí, sí. Estaba pensando estaré... Sí que sabía que estaría en zona exterior. Ahí es donde estaba el cochino. Este es el puente que ve arriba. Este es el portón. Yeah. Uh, han comenzado a llover. Guay. Uh. Vale, no sé si ir arriba primero o aquí. La espalda debe ser despacio de un tentador. Sí, pero creo que está casi como demasiado a posta. Ven aquí, ven aquí, puto. No te tengo miedo. Lo cual es quizá... Tienes un tipo de enemigo nuevo. Pero no, es muy... No es mucho más duro que los otros. Escudo de caballero. Tiene pinta de ser mejor que el que llevo yo. Vamos a ver. Sí, en la mayoría de los casos, excepto fuego... Más estabilidad y más físico. Eso es lo que necesitas. Un poquito más, pero sigo bien. Sí, más físico y más estabilidad, que es siempre lo más importante. Y más fuego, que es lo que te vas a enfrentar por lo general en la mayoría de las veces. Y... Ah, y es bonita. Guau. Estamos hechos unos fieras. Con los God Rays ahí detrás. Genial, ya puedes bloquear sin perder vida. Parece imaginaria. También, una vez que tengas un escudo de suficiente estabilidad, solamente con bloquear, los enemigos rebotan de ello. Así que simplemente puedes tener el escudo levantado y ellos mismos se abren a contraataques. Ja, ja. Ahí hay uno. Y aquí no veo a nadie. Pero sí hay alguien. ¿Cómo te has cargado ese? Bien, bien. Uf. Buena. Ja, ja. Soy el puto amo. Decías que estabas loppy. Este puente inspira tan poca confianza, pero hay tantos enemigos que sé que tengo que avanzar. Lo que pasa es que también podría avanzar por allí detrás. Sí, hay opciones. Horribles, horribles opciones. Sí, porque seguro que allí hay enemigos. Hay un tramo que no veo. Vale, sí, hay enemigos. Está el de ahí abajo para empezar. Bien. ¡Atajo! Yupi. Llave del sótano. A ver. Soy siciloso. Yelmo de soldado hueco. A buenas horas. A la barda. Está arma muy decente. Si no tuvieras la cheese sword. Vamos a ver qué tal es. No va a ser tan buena como tu cheese sword. No, a lo mejor no la puedo ni equipar. 110. Cambiar pista. Sí, 16-12. 16-12. Eso, mira que estas midas si las bajan y lo puedes equipar a dos manos. Por curiosidad. Ups, me ha bebido un estuco. Bueno, gracias a falta. Y ataque fuerte. Eso, mola. ¿Y a dos manos? No cambia mucho. El stumble es otro golpe, eh. Así que... El giro este está más guay, pues. Giro y medio. Pero, no. No. Oh, lo decía. He oído algo. Y estoy con un arma que no es la que quiero. Bueno. Pues a practicar con ello. Muere, cabrón. Puto. Cerdo. Uh, titanita. No, este no es el menú que quiero abrirse. A ver, la soy hander. Está aquí arriba. Espera, por favor. Ah, sí que puedes con dos manos. Sal del menú. Sal del menú. Yeah. Pinch. ¿Ves? Eso ya hace otra cosa. Venga, la voy a llevar un poquito. Por hacerte feliz. Bien. ¿Puedes rodar? Eso no es una estatua. Eso es un enemigo. Sí. Y eso es otro. ¿Ruedas gordo o ruedas normal? Ruedo gordo. A lo mejor deberías quitarte el escudo. Ruedo bastante gordo. A ver, ¿cuál es tu peso? ¿Cambio de estado? A ver qué peso ya tienes. Uf. Sigue con la cerca bien. Dos manos. Sigo yendo un poco más despacio. No, es... O me da a mí la sensación. Es la sensación. Hola. Como lo sabía yo. Ostias, qué mal. Es una puta casa. Es satisfactorio. ¿Y ese no se mueve o qué? Ahí está. Tinch. Tinch. La verdad es que tiene su gracia. Ahora mismo hace más daño la Drake Sword, la Cheez Sword que esto. Pero bueno. Pero tiene menos mérito. ¿Ese tío es otro jabal de la vida? No, pero no es blando. Esto debería guardar. Venga, por entretenimiento del público no voy a dar más recomendaciones. Esto debería guardar, pero no sé dónde... Debería haber una hoguera en alguna parte. Sí, sí. Dark Souls sabe cuándo... Sabe cuándo deberías sentirte caer una hoguera cerca. Y no te equivocas. Tu instinto te sigue bien. Mi instinto de Castlevania me dice que tengo que pasar por aquí. Todo bien. Intenta saltar, dice. He hecho bien en saltar ahí, ¿verdad, Obi? No. Nada, nada, da igual. Pero hijo de perra, me ha alcanzado de todos modos. Tú, puto, ven aquí. Te desafío. Al suelo, cabrón. A comer pavimento. Intenta, Martian. Creo que se refiere a cómo ha llegado ahí. Detrás tú. Ahí te mueras. ¿Bosque? Sí, es un bosque. Sí, me ha ido el sonido de tu juego. Pero si oyes campanas, me avisas, ¿vale? Suena prometedor, Obi. No, si las escuchas de vez en cuando, me avisas. Que eso es otro jugador que ha llegado a un punto. Yo sí tengo que llegar a algún campané en algún momento. Y eso es lo más alto que veo por aquí. Bien. ¿Has visto? Hasta me acuerdo de la historia del juego. Oye, ¿esto no será la misma sala por la que estaba entrando de frente? Sí, esa es. Su puta madre. Y esto tiene pinta de que no es asunto mío. O sí. Necesitas humanidad. Estoy un poco decepcionado con los mensajes de los jugadores, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque son útiles? A mí a veces sí. Escucho martillazos. Aquí. Es un martillo, es un martillo de forja, lo que se oye. Izquierda. Sí, bueno, no hay muchos caminos por los que ir aquí, ¿sabes? Cuidado con vista magnífica. Más adelante, en una puta esquina. Se refiere a esa vista magnífica. Bien. Soy el puto amo. Y gastar todo esa dulce, dulce experiencia. Todo en vida. Dos de vida. Esa dulce expo. Eso es otro edificio. Pero los martillos son de aquí dentro. Sí. Sí, eso son herramientas. Y aquí estará el herrero. Bueno, eres un tío grande. Vista magnífica. Bueno, tienes que ser un nuevo llegado. Soy André de Astora. Si necesitas algo, hablas conmigo. Modificar equipamiento, reforzar arma, armadura, reparar equipo, comprar objeto, aprender acciones y hablar. Vamos a aprender acciones. ¡Hurra! ¡Hurra! Vamos a hablar con este menú. Más armas y armadura son muy fuertes, pero cada arma de metal tiene su punto de romper. Si has notado tu habilidad corriendo muy bajo, es el momento de recuperar. Puedes preguntar a un smith blanco como yo, por lo menos tu chichis hoy. O hazlo en tu propio, con un brindón. La buena cosa sobre las armas, nunca te betrayan. Así que paguen un poco de respeto. ¿Eh? La sutil referencia a Conan. Eh, reforzar arma. Eh, reparar, iba a decir. Reparar equipo. Esta. Sería. Y lo demás, meh. ¿Lo demás, pa' qué? Armadura no necesitarás. Si es que es... Sí, a ver, puedes cambiar de vista a ver en qué estado está, pero no. Eh, reforzar, ¿para qué sirve? Es para, bueno, con esa titanita que habías conseguido, es para subir el nivel de las armas. Ah. Y armaduras. ¿Qué Dark Souls 1 es un coñazo que tienes que mejorar tu armadura también? Bien, me gusta más en Dark Souls 3, cuando la armadura y más opción. No veo la armadura aquí, solo veo los escudos. Sí, y luego escudo contra tu arma. Ah, pero había otro menú, sí, es verdad. Eh, ex. Hombre, claro, lo que pasa es la Chief Sword aquí no sale, entonces tendré que ir mejorando las ahí. Sí sale. Mira, está la recta dragón, pero no tienes lo necesario para mejorarla. Armas normales, se mejoran con fragmentas tizianita. Armas que son de dragón, pues se mejoran con escamas de dragón. Mm-hmm. Y luego son 10.000 almas. Claro. Y ahora mismo no merece la pena invertir en nada en concreto. Muy bien. Y reforzar la armadura, efectivamente. Y lo mismo, la armadura del caballero, encontrar la expresión mejor de ella, pues no muy lejos de aquí, de hecho. Y modificar el equipamiento, un asco especial es necesaria para modificar el equipamiento. Modificar es más bien como encantar, encantarlo con fuego o magia o lo que sea. Puedo comprar un fragmento de titanita, emblema de artoria, herramientas de armas, herramientas de armaduras, mortero, reparaciones. Eso es para que yo mismo me lo haga, ¿no? Exacto. En una hoguera. Espada larga, ancha, bastarda, hacha de guerra, pico de guerra, cestus, pica, escudo grande de cuero, lagrima de torre, lagrima de caduceo, y flechas. Este vende flechas de madera también. Ah, guay, no lo sabía. Guay. Lo que significa que podría ir a cargarme al otro para el arma que tenía, ¿no? La katana. Sí, podrías. Vendrías a ti mismo matado. Ninguno de nosotros quiere verte ir a la caja. Oh, es la primera persona que se preocupa por mí. La... Madre de la paria. Creo que no debo pasar por ahí todavía. No por lo menos con todo el equipamiento que me he puesto que me bajará la resistencia a la electricidad. Lo cual tiene sentido, porque es una armadura de metal. Y tal. De muy metal. Pero sí, está bien eso de asomarte a ver dónde lleva. Y luego, luego. Estoy rodeado de bosque. El día que tenga que pasar por debajo... Ahora es cuando se desmorona el puente, ¿verdad? Ah, el siguiente personaje más memético de toda la serie de Dark Souls. ¡Oh! Está preocupado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué? Hmm. Oh-ho. Excuse me. I was absorbed in thought. I am Siegmeyer of Katarina. Quite honestly. I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, I've waited. So, here I sit. And quite a pickle. Weighing my options, so to speak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Vaya, vaya. Still closed. Still closed. Mmm. 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 Still closed. Still closed. Vale. Un segundo, voy a la cocina con yogurto. La vengo. Sí, parece muy cerrada. Y mucho cerrada. ¿Esto era hablar con él? ¿La opción que me ha salido aquí? ¿O ha sido otra cosa? Still closed. Imagino... ¿Qué haces? Imagino que tendré que llegar aquí desde algún otro lado y abrirle desde dentro. Ah, meh. Me alegro que te estés fijando en ello. ¿Eh? Me alegro que te estés fijando en ello. Ahí dentro es la zona que todo el mundo llama Sands Fun House. No veo dentro, así que... No te preocupes. No te preocupes. Ya llegarás. Columnas. Ah, efectivamente está cerrado. ¿Me interesa avivar esta llama? No, ¿verdad? Es una de las boqueras principales, sí. Aquí volverás varias veces. Claro, pero el asunto es que... Bueno, solo tengo que gastar uno de humanidad para volverme humano. La otra la tengo en líquido. Así que bueno, si en algo hay que gastarlo... Tengo que ser humano para avivarlo, no es tanto. Sí, exactamente. Así que tendrás que tener esa en líquida y luego tendrás que gastarte una más para avivarla. Podría haber seguido matando ratas. Me encanta esa animación, de verdad. Es muy guay. A lo mejor es un momento para acabar el episodio, ¿no? ¿Tú crees? No me parece que haya sido tan largo. Pero tú tendrás una mejor percepción del tiempo que yo. Sí, creo que íbamos unos 40 minutos aquí. ¡Hala tú, qué flipote! Pues nada chicos, la verdad es que sí hemos recorrido mucha distancia. Eso sí que lo estoy convencido. Sí, sí. Así que espero que os haya parecido interesante. Y nos vemos en el próximo episodio de Dark Souls. Hasta entonces, chao.